Oye, ¿de qué es de lo que tú te podrías reprochar más en la vida? Del tiempo que le he quitado a mi familia y a mis hijas. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. A la gente que amo, en líneas generales. Lo que yo podría... Siempre estoy apurado. Me gustaría tomarme un año para poder... Andar sin la presión del tiempo. Hace muchos años que no sé lo que es estar como... La mayor metedura de patas que yo he dado. Quizás cuando anuncié a Rocío Jurado como Rocío Durkheim. No corría. Lo que yo me acuerdo... Yo me acuerdo y me da como un frío en la sangre. Una cosa que yo quisiera detener el tiempo y regresar ese momento. ¡Gracias!